¡Hola mis chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro videíto. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, venimos con un vídeo de productos terminados. Y pues bueno, antes de continuar, les recuerdo que subimos vídeo en este canal todos los lunes, miércoles y viernes. Por favor, suscríbanse, dejen su dedito arriba y pues bueno, si se suscriben por ahí hay una campanita, una cosa ahí que yo no les sé grabar la pantalla, pero por ahí le dan esa campanita para que activen las notificaciones. Es más, si ustedes ya están suscritos, fíjense que sí tengan la campanita activada porque si no, pues no les llegan las notificaciones. Y pues bueno, no siendo más, vamos a comenzar. Ah bueno, no sé si me extraña con mis travesados, pero es que lo con el pelo cortico. Y esto se me para por eso. Pero bueno, era solo eso. Vamos a comenzar mostrándoles las cositas que se me han terminado. Unas ya murieron del todo, otras les falta un poquitico, pero se las va a mostrar porque yo sé que luego se me va a olvidar o luego no van a ver como suficientes para hacerles un vídeo, entonces sí, se las muestro todas de una vez. Bueno, entre las cosas que ya se me acabaron definitivamente es esta, este shampoo de la marca Dove, que es el Nutri-Solutions, el karma. Dice, reconstrucción completa de shampoo con Nutri-Keratin sin sal. Y bueno, este shampoo venía que abrí con el acondicionador, pero yo ya también se acabó y por ahí ya lo boté. El caso es que yo generalmente nunca me muero, o sea, nunca he encontrado un shampoo que yo diga, ay, me encanta. No, hasta el momento no. A mí la verdad me da igual, con todos igual se me ensucia el cabello, me da grasa, entonces es la misma cosa. Pero a este lo que me gustó en particular fue el olor, o sea, más que todo el olor, porque yo nunca me siento el olor a nada, yo me explico el perfume, lo que sea, y la gente me huele, pero yo no me huelo a nada. Creo que eso nos pasa, ¿cierto? Bueno, el caso es que con este sí me sentía yo el olor en el cabello, así como que todo el día, entonces fue rico, entonces por eso me gustaba muchísimo. Y pues sí, se los recomiendo, supongo que, bueno, creo que no me gusta entrar en controversia de que si tienen el cabello grasoso no usen este porque a la final grasoso es grasoso, pero ahorita van a ver por qué, pero sí me gusta. Otra de las cosas que se me acabó es este desmaquillante de la marca Raquel, que es una leche limpiadora y desmaquillante con caléndula y arroz para todo tipo de piel sin aceite mineral. La verdad no me gustó, no me hizo daño en la piel, no me pasó nada, no me salió una alerta, no me salió nada extraño y de hecho pues ya, ya me la acabé. Pero es que tiene una consistencia demasiado rara, a veces es algo, a veces son grumos, es una cosa extraña, una cosa, no sé, y de hecho se acaba súper rápido precisamente por eso. Entonces sí, es cierto, no es grasosa, pero es rara, no sé, me parece como, o sea, yo creo que que la sacaba y yo era como que uy, esto está dañado, ok. Pero bueno, no me gustó mucho, no creo que la vuelva a comprar, pero tampoco pasó nada malo, igual me la acabé. Otra de las cosas que ya se me acabó totalmente, claro, tengo otro por ahí. Es este que es como un autobronceador de la marca, no sé cómo se pronuncia esta marca, Hergents, Gurgents, yo no sé, esto. Esa marca pues, y dice, este es el que es Natural Glow, y supuestamente en tres días como que empiezas a ver tu glow, tu bronceador, la verdad es que sí, esto sí broncea pues, y es muy bueno. Este es el medio, y a ver, creo que, ah sí, sí, acá dice que a partir del tercer día, pero a mí la verdad como que desde el segundo día yo ya me siento, o sea, siempre que me acuesto siento como un calor en las piernas, y me gusta muchísimo, así que si ustedes son de las que nunca, nunca han ido a la plaza como yo, pues, échese esto. Porque pues, aunque yo no me pongo como que cifaldas o cosas así como para estar bronceada, igual pues es bueno que pues uno se vea al espejo y pues no se vea y uno como tan mal, o sea, como que se note que al menos fui a la playa en mis sueños o yo que sea, una cosa ahí. Entonces, es bueno, lo único, obviamente como cualquier crema o bronceadora o esas cosas es que uno siempre está oliendo a esto, yo todo el tiempo vuelo como a piscina, pero, ni modo. Entonces sí, tengo otro por ahí, este me encanta, y, ah, bueno, esto sí lo que no sé, si lo venden acá en Colombia, por favor, díganme si usted lo ha encontrado acá, porque yo este sí, o sea, sí lo van a pedir de Estados Unidos, entonces yo no sé la verdad si lo venden acá. Otra cosa que ya se me acabó es esta crema depilatoria de la marca Fit. Y dice, crema depilatoria corporal, piel sensible con aloe vera y vitamina E, efectiva incluso en vello corto. Mentiras, mentiras. Si uno es peludo, es peludo. O sea, eso de que, eso es la misma vaina, esto es lo mismo que una cuchilla, pero en cremita. Es igual, a mí no me venden a decir que es que esto me sale. O sea, no. Eso puede suceder de que le reduzca el vello o que sea más bueno. Cuando es una mujer con pelo normal, pero si usted es un oso como yo, pues no, ahí no hay nada que hacer. O sea, esto no funciona. No nos funciona, sino como que sí la cera, pero también es agresiva, o nos funciona que sí el láser, que es lo mejor de todo. Ojalá. Necesitamos mucho dinero para podernos hacer láser en todas partes, pues yo sería una de esas. Pero la verdad, a mí eso me... No, no, no. Eso nada que ver. Eso es la misma cosa. Nomás se quedó uno ahí, doy una hora, échese, échese. Y cuando... O sea, yo me aplicaba esto como que en las piernas. Porque dije, bueno, vamos a ver. Una hora echándome esta vaina en estos perneles para que a la final, al otro día, a los dos días tuviera igual pelo, lo mismo que me sale con cuchilla, cuchuzudo. Eso es igual. Entonces, sí, yo la verdad, a mí no funcionó. O sea, probablemente a ustedes sí, pero a mí no. Otra cosa que les quería mostrar es este desodorante de la marca Balance, que es el Clinical Protection. Y bueno, este está en la versión pequeñita, porque yo compro estos como viajeros. Pero sí he tenido la versión grande, también creo que se las mostré ya en un video. ¿O no? Ah, no, no. Yo les mostré. Fue uno de Lady Spirit Stick. Este y es bueno. Es bueno. O sea, yo la verdad todavía hasta este punto de mi vida no he encontrado un desodorante que ame con locura. Pero este está entre mis opcionados y entre mis... Bueno, voy a comprar este como porque yo sé como que al fin me funciona. Y este es en crema. Es lo que no me gusta tanto, pero sí es bueno y huele rico y pues protege. Otra cosa que les voy a mostrar es esta que no podía faltar. La Colgate Luminous White Advance. Esa cosita para los dientecitos. Que supuestamente esto aclara, aclara, blanquea los dientes en solo tres días. Y bueno, yo cuando la compré por primera vez... Bueno, ya estás... Ya la he recomprado. Yo no notaba ningún cambio. Pero luego me di cuenta de que sí porque como que veía videos anteriores y ahí decía, ah, bueno, sí. Entonces sí funciona. No es que te los dejes súper blancos. Es un leve blanqueamiento. Pero en el momento que lo dejas de usar, vuelve a la normalidad. Entonces yo mientras esté usando esto, sí me veo los dientes un poquito más blancos. Pero en el momento que ya lo dejo, hasta ahí me llega la emoción, la dicha. Así que como quien dice, échese esto. O sea, lavese los dientecitos con esto todos los días. Pero bueno, creo que lo mejor será hacerme un blanqueamiento dental. Pero ahorita no está en mis planes. Bueno, esas fueron las cosas que ya acabé totalmente. Estas otras todavía hay un poquitico, pero ya casi se van a acabar. Entre esas está este shampoo, que yo ya se los había mostrado una vez en un video. Este es el de fruto salvaje, que es supuestamente para el cabello garazoso, como yo. Que este es Adelva del Alba. O sea, esto es como todo natural y todo. Yo se los había mostrado en un video de, creo que cosas que no volvería a comprar, porque no me había gustado como en ese entonces. Y bueno, yo igual lo sigo usando, porque no es que le haga algo malo a mi cabello, pero no siento nada diferente. Igual me sale grasa. O sea, si me lo lavo con el Dove, si me lo lavo con el de A-Bone, con el de la tienda o con este, al otro día tengo el cabello grasoso. Entonces igual. Probablemente con este sí, de pronto mi cabello no sé, no sé. Esto no tenga tantos químicos. Pues no se me daña tanto a mi cabello, pero pues yo esperaba como de que me fuera a controlar un poquito más la grasa y no. Entonces pues, no sé si a ustedes les ha servido, cuéntenme a ver. Otra cosita es esta crema de la marca L'Oreal. Esta es la Revitalift. Eso que dices, es que en la caja creo que estaba todo. Bueno, es una crema humectante, hidratante, que supuestamente es facial, facial, antiarruga, extra firmeza y prevención de manchas. Yo la he usado y la verdad pues la he usado cuando no tenía como el rostro tan grasoso porque estaba tomando unas pastillas y me gustaba, pero pues son de las cosas que uno no les ve ningún cambio. Tendrían que hacer como que pronto una persona que realmente tenga muchas manchas o que tenga sus herramientas muy marcadas, de pronto viera un cambio. Pero entonces este tipo de cremitas no se las apliquen prematuramente. O sea, digamos que uno debe tener un cuidado diferente dependiendo de la edad. Digamos que el cuidado necesario es como a partir de los 25 años. No significa que si tienes 23, 22, 20 no te vas a cuidar el rostro. Obviamente que sí, pero ya los cuidados como mayores vienen a partir de los 25, como yo. Entonces, digamos de los 25 a los 30, 35, pues tienes un cuidado. Ya a partir de los 35 tienes otro y así. Es súper importante como que cada quien tenga ese cuidado. Entonces, a mí la verdad esto me dio igual, pero era buena pues. Y por último y no menos importante, esta pestañina de la marca Maybelline, que esta es la Colossal Go String. Y esta es la Negro Intenso, pero esta es la que no es a prueba de agua. Entonces, yo creo que cuando la recién la compré y les mostré que era muy rara porque viene así como muy seca. Entonces, no sé si vienen todas así porque muchas de ustedes me dijeron que les pasó lo mismo. O si realmente es porque me la vendieron así, no sé ya, ni nada, sino así. Entonces, de pronto demostrarle a la gente y sacar y meterla pues estuviera secando. El caso es que independientemente de que fuera seca o no, esta es una de mis pestañinas favoritas en este momento. De hecho, la tengo en este momento así, sin nada. Les voy a hacer un acercamiento. Bueno, ustedes ahí disculpen mis cejas sin depilar, estoy peluda, pero aquí no tengo pestañas postizas ni nada. Solo esta y con tal que me la apliqué hoy y esta pestañina ya está acabada. O sea, ya ahorita lo va a escurrir, les voy a decir cómo, pero ya pues no es como al principio. Bueno, el caso es que yo compré esta misma en la versión de va a prueba de agua y la de prueba de agua no me gusta tanto como esta. Esta me gusta muchísimo más. Me deja las pestañas súper, ¿cómo se dice? Con mucho volumen. No es quizás la más, la pestañina más negra, pero a mí me gusta mucho como me deja las pestañas esto. Entonces, pues, yo se las recomiendo. Lástima de ese problemilla. Eso. Ah, bueno, les iba a decir que como ya se me está acabando, bueno, ya se acabó, lo que hago es como que pongo a calentar agua y en el agua ahí como tibia la meto para que se caliente como que un poquito y puedes terminar de rasparla y sacarle todo lo que pueda. Otra cosa, aprovechando que estamos hablando de esto, esto, esto es lo peor que pueden hacer. Esto seca las pestañinas. No va a salir más así, no. Ustedes van a sacar, bueno, yo lo estoy haciendo porque ya igual no importa, pero ustedes van a abrir su pestañina y saca normal. No tienen que hacer esto porque les entra aire y por eso se secan. Y pues bueno, no siendo más, espero que les haya gustado este videíto. Cuéntenme si ustedes han probado alguna cosa de estas, qué experiencia han tenido. No olviden dejar su dedito, pues, su dedito arriba. Y nos vemos en el próximo videíto. Chao.